En Coahuila, córrele, ve más rápido. Al cáncer infantil, rebásalo. Gánale la carrera con un diagnóstico a tiempo. Si tu hija o hijo tiene bolitas en el cuerpo, fiebre o moretones, llévalo a tu centro de salud inmediatamente. Confía en los médicos. Una valoración oportuna puede salvarle un órgano, la vista e incluso la vida. Al cáncer infantil, rebásalo. Estado de Coahuila. Estado de Coahuila.